Estamos muy preocupados nosotros. Seguramente ellos deberían haber hecho estudios ya. No nos han pasado ningún tipo de estudio técnico al Colegio de Ingenieros Químicos, tampoco a la Sociedad de Ingenieros. Los yacimientos de Bolivia están cada vez en declinación. Y entonces el gobierno se ve seriamente afectado porque tiene que cubrir todas las necesidades en cuanto a carburantes. Y estas necesidades obligan al gobierno a buscar este tipo de soluciones que a veces, primero que tendrían que estar consensuados con los cañeros. Segundo, que no han consensuado con ellos. Se han lanzado directamente por encima. Tampoco nos han entregado, nos han hecho llegar a nosotros, no nos han hecho conocer un estudio técnico serio que nos digan esto es lo que pretendemos lanzar, cuál es el punto de vista de ustedes que son los técnicos. No nos han hecho llegar tampoco. Si bien este tipo de carburantes ya con mezcla con aditivos de biocombustibles están regulados y están estudiados hasta un 10% en casi todo el mundo. Pero más allá de estos valores, no están regulados inclusive. Especialmente en Bolivia no está regulado este tema. Si bien las gasolinas bolivianas que nosotros tenemos no tienen una buena lubricidad, pero tienen lo justo y lo necesario. Pero cuando se aditiva a estos tipos de biocombustibles entonces la lubricidad va a disminuir. Lo que va a generar es que va a haber un desgaste prematuro de los pistones y de las válvulas en especial y de las bombas inyectoras. Entonces son los equipos de repente que van a sufrir. Que la máquina se dañe, especialmente las máquinas antiguas. Al agregarle etanol, el etanol tiene 9000 kilocalorías por kilogramos. Entonces es una baja caloría, pero va a consumir mayor cantidad de gasolina en volumen. Es decir, que estaríamos consumiendo más gasolina, 391 kilocalorías, bajarlo a 9000 en un 25%, ya es un gasto considerable para el consumidor.